Somos una empresa de lavado de autos a domicilio que vamos hasta su casa u oficina y les prestamos el servicio de lavado sin que se tengan que mover o ir hasta un lavadero Mi nombre es John Samudio y trabajo en la empresa La Velo Empecé desde bien abajo, o sea, más que todo en corazonarios el cual pues uno ganaba un básico ya después me dieron la oportunidad de asentir un poquito más el cual fue hacer domicilios Buenos días, ¿cómo estás? Señor Alfonso ¿Cómo no? Soy yo Él solicitó un servicio para lavado del carro Ah, sí, muchas gracias. ¿Usted es el señor que lo va a lavar? Hola señor, mi nombre es John. Ah, mucho gusto. Soy el operador de La Velo Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y lo va a lavar acá mismo? Sí señor, pues la verdad no tenemos ningún inconveniente Ah, sí, ahí podría hacerlo Por lo general el cliente como tal, él reserva tanto por vía telefónica o por aplicación y pues dependiendo también la dirección en el cual nosotros llegamos sin ningún problema Esto es un servicio completo, ese significa en pocas palabras lo que es el lavado por fuera y la aspirada Ya cuando son servicios, ya un polichado siempre nuevo, ya uno le aplica una cera como tal Yo principalmente he trabajado un año, más o menos, y pues la empresa para mí significa mucho, demasiado es prestar un buen servicio Nuestra empresa ha tenido un crecimiento supremamente grande y creo que estamos muy, muy agradecidos por todo el acompañamiento que nos ha dado y el apoyo Esperamos poder estar atacando las principales ciudades del país en donde podamos llevarle a todas estas personas un servicio cómodo ya que hemos podido validar que esta necesidad la tienen no solo las personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá sino personas que se encuentran por todo el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!